hola gente youtube como estan? soy yo su ultime y estamos aqui en un nuevo video de reaccion bueno vamos a reaccionar aca a una parada de dragon ball de kishinpei que bueno es el regreso de demon bulma de nuevo pero bueno este es un especial de halloween de este año asi que vamos a ver este y vamos ok kishinpei ok goku y milk va a pasar con el... va a pasar con el sony exe o algo asi ok y vola hace chiste no? tocando el violino del chacho toma que le mordio el cuello? alejate satan y ah lo convirtio tambien demon milk si ah la verdad jajaja la cara no fue perrito si te dan un perro ahi jajaja ah pensé que le mordí igual ah otra vez ah cualquiera jajaja va de sorcita jajaja 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 ok ah era obvio musicalizado por Jansh no estuvo lol jajaja 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 En fin, ok, 100% real, ok, bueno, todo entretenido, y ok.